Bueno, el árbitro es Johnny Lovianco, uno de los jueces castelanos. Bueno, esta pelea es eliminatoria para el campeonato mundial Junior Welter. Presentando de Arecibo, Puerto Rico. 140 libras de peso, Edwin Virueta, ahí lo tiene. Su oponente de Carolina, Puerto Rico. Es el excampeón mundial de los ligeros, versión Consejo Mundial de Boxeo. Pesó 139 libras, Esteban de Jesús. Bueno, el árbitro Johnny Lovianco va a dar las instrucciones, vamos a ver si las escuchamos, las va a dar en inglés. Bueno, ahí explicó que las tres caídas son efectivas en un mismo asalto. Si uno cae cuando le pega, el otro tiene que ir a una esquina neutral. O sea, la campana no salva al boxeador a excepción del último asalto. Estamos listos para el primer asalto. Bueno, acción del primer asalto, pelea pactada 10. Es eliminatoria del título mundial de los Junior Welter. Esteban de Jesús, pantalón rojo, franjas y cinturones blancos, 139 libras. Edwin Virueta, pantalón blanco, franjas y cinturones negros, 140 libras. Ambos boxeadores conocidísimos de la afición panameña. Edwin Virueta ha peleado en dos ocasiones con Roberto Durán. En ambas perdió, perdió por decisión. Y Esteban de Jesús ha peleado en tres ocasiones con Roberto Durán. La primera de ellas se lo ganó. La segunda y la tercera, Durán lo noqueó. Bueno, y el clásico retroceso de parte de Edwin Virueta. Jamás hemos visto a Virueta pararse a fajar. Siempre retrocediendo. Eso es su estilo. Él dirá, así no me noquean. A propósito, el récord de Virueta, 30 peleas realizadas, 25 ganadas, 3 perdidas y 2 empates. 9 de las 25 han sido por nocao. O sea que lo que demuestra es que no tiene mayor pegada en los puños Edwin Virueta. En cambio Esteban de Jesús sí, tiene una buena izquierda. Y eso lo demostró en sus dos primeras peleas con Roberto Durán. Ya que en el primer asalto, tumbó a Roberto Durán en las dos primeras ocasiones que se enfrentaron. Y la misma izquierda. Sin embargo, en la tercera pelea, ustedes recordarán que Durán lo puso a gatear. Cuando recibió ese golpe de Durán, quedó gateando para poder levantarse ayudado por las cuerdas. Johnny Dovianco, árbitro reconocido de la Comisión Atlética de Nueva York, es el tercer hombre del ring en esta pelea. Edwin Virueta es un boxeador de esos que hacen deslucir a cualquiera. Es muy elusivo. Y un estilo que no le gusta ni a sus propios coterráneos. Bueno, ahí conectaron bien esa izquierda de Jesús, le levantaron la cabeza. Ojalá que se decida a pelear Edwin Virueta para ver una buena pelea. Porque de Jesús lo está buscando ya desde el primer asalto. Conectando bien la izquierda a Virueta y amarrando enseguida. Terminó el primero. Bueno, acción del segundo asalto, pelea pactada 10. Edwin Virueta, pantalón blanco de Arecibo, Puerto Rico. Esteban de Jesús, pantalón rojo de Carolina, Puerto Rico. Virueta es una libra más que de Jesús, 140 contra 139. Vamos a ver qué se impone en esta pelea. Si la agresividad es de Jesús o la forma elusiva de pelear de Virueta. Y de contragolpear en ciertas ocasiones retrocediendo. Mucho más alcance el de Virueta que el de Esteban de Jesús. Esa voz que ustedes escuchan a veces en español alentando a Esteban de Jesús es de su apoderado, pantalón de Santiago. Que está muy cerca del comentarista en inglés de esta pelea. Virueta es muy rápida. He can get away, back up, or go from side to side without any trouble. He moves very well. He's fought some pretty good, tough fighters. Guys like Duran. Duran hits like you-know-what. And Duran was not able to knock him out. Let's see what DeJesus does with it. Good, good body shot by DeJesus. A left hook. Edwin Virueta es un boxeador que le hace perder la paciencia a cualquiera. ¡Ajá, así, así, la tuya! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Así es la cosa de Don DeJesus! ¡Ajá, eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Bueno, ahí conectó bien de Jesús. En el depósito de los comestibles. Terminó el segundo. Acción del tercer asalto. Pelea pactada a 10. Edwin Virueta, pantalón blanco, pesó 140 libras. Esteban DeJesus, pantalón rojo, 139 libras. Ambos boxeadores de Puerto Rico. Ambos militando en la categoría de los Junior Welter. Bastante hábil, Virueta, en erudir los golpes. Sin embargo, algunos de DeJesus ya están entrando, haciendo blanco. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Bueno, el paso no es el mismo que la Escalera Valdez fights, pero esto es una buena clara. Muy buena. Eso es lo que quiero decir sobre Virouette Él evita los pones muy bien Un luchador natural Virouette Bueno, ayer el comentarista dijo que Virouette es un boxeador natural Yo diría que es un corredor natural Ahí le dice Santiago, pantalones Santiago constantemente a De Jesús que no se desespere Probablemente ellos tienen su táctica para pelearle a Virouette Y ese gancho de izquierda que Virouette sabe que De Jesús lo tiene peligroso Se lo está tapando constantemente con su derecha En pocas ocasiones ha logrado hacer blanco con ese gancho de izquierda Esteban De Jesús Fallando mucho De Jesús en este asalto Ahí le llaman la atención a De Jesús por alguna medida antideportiva Tercer asalto, pelea pactada 10 Johnny Lo Bianco el árbitro, uno de los jueces es castelano El otro no pudimos escuchar quién era Tony Pérez está con el mazo del conteo de los knockdowns o de las caídas Last Saturday, we had them up in the end of round 3 ¡Gracias!